En Zagarpa ellos manejan un programa que se llama IDTEC de maquinaria y equipo. Nosotros nos enteramos, normalmente ese programa tiene unas reglas de operación muy claras, en donde el beneficiario hace su solicitud y al momento de que le dan su autorización, él tiene la libertad total de decidir dónde comprar sus equipos, ya sea porque le dan mejor precio, porque el proveedor está cerca de su hogar, por cuestiones que podemos enumerar muchísimas, pero el beneficiario es el que tiene esa decisión. En este caso, hoy en Zagarpa, en la Delegación Federal de Zagarpa, se está operando ese programa y no se está dejando opción al beneficiario para tomar esa decisión. ¿Qué es lo que están haciendo? Ellos les están dando autorizaciones y les están dando directamente a los proveedores, oye, fulanito de tal, ya le autorizamos un remolque, contáctalo. Y no le están dando opción al beneficiario escoger. Entonces, lo peor del asunto es que el grueso de las autorizaciones se la están dando a cuatro o cinco empresas, nada más. Y foráneas, ¿no? Foráneas. Así es. Zagarpa no nos está tomando en cuenta ahorita como proveedores, nada más está designando dos o tres o cuatro proveedores a los cuales les está autorizando directamente la venta y el beneficiario tiene que ir con ellos únicamente, no tienen opción. Si no firman, o sea, la gente de Zagarpa, los que operan ese programa en específico, están comentándoles y amedrentándolos de que si no firman esa autorización tal cual está, se les va a cancelar el apoyo. Entonces, estamos hablando de una derrama a nivel estatal de aproximadamente 60 o 70 millones de pesos, de las cuales las empresas de Durango pues estamos quedando fuera. ¡Gracias!